Trabajo de las montañas Es cierto que yo quería trabajar, pero yo no quería un trabajo así Aunque la verdad ya que tal, pero lo que sea Pero, esperando Pero no sé Con qué cara vamos a irnos Vamos a ir vamos a poner la losa Enfrentala, de esas personas. ¿Y quién nos ocurrió? ¿Quién nos ocurrió? Menso. También, ¿no? Y nosotros vamos a poner las caras en vez de... Nosotros vamos a ir a reconquistar a que vayan a trabajar. ¿No? ¿La verdad? ¡Pubo, chico! Nosotros no. A nosotros siempre los ha trabajado ellos. Bueno, amigos. A mí también, pero en vez de... Un poco. Aguajadito. Hay veces que tienen que quedar como... Un segundo. Un segundo. Ya vamos a buscar las palabras científicas para ver. Sí, yo en el... Miren. Los vamos a rebajar. ¿Sabes qué? Hasta burla lo pueden hacer de decir... Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué venimos a hacer? Como que si... ¡Ah! ¿Qué venimos a hacer? Algo es lo que ocurre. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Algo es lo que ocurre. Pero no. Yo sé. ¿No? No sé. No sé. ¿En qué momento le vine a decir? Ah, pero en fin. Yo quiero... Trabajo es trabajo. Yo sé. Yo quiero tener dinero para hacer algo. Para llevar más a la casa. Yo sé. Yo sé. Y por eso hago las cosas yo. No es porque... Me nazca a él. Porque de que yo... De corpura voluntaria... Le iba a venir a decir... A los trabajantes... Tampoco es peor. No sé. Si. Se me ha ido. Se me ha ido. No sé. porque tengo que buscarlos porque el trabajo ahí está botado y me pongo afligido de ver que ahorita no puede hacer nada yo solo tengo que buscar los mozos porque allí hay mucho trabajo que hacer y hoy pienso y pienso que como le voy a hacer porque hay bastante trabajo no es una sola cosa que le voy a hacer bastante trabajo porque de allí vamos a ver hay que pasar el cerco hay que chapar los potreros hay que juntar la leña hay que picar leña hay que rondar los cercos y el fin que trabaja hay demasiado ahorita pienso y me afligo porque el tiempo va avanzado y no hay ni como hacer para buscar los trabajos pero como quiera yo voy a ir a buscar para que me ayuden porque el trabajo está botado allí y allí me afligo y aquí nadie sabe trabajo que es lo que hace y aquí estoy afligido pero voy a pensar quiero ver como voy a hacer porque tengo que pensar primero a quienes voy a buscar quiero ver bueno es que no no tengo que decir ahorita porque es un pensamiento que tengo que llevar para allí a buscarlo pero ya me imaginé porque tengo que buscar bueno es que bueno es que supuestamente tengo que buscar lo que corrí a occur confirmation como crees que vaya a poner la loxa su mama yo no voy yo no voy y se ha hecho presente usted cree usted cree usted cree que va a ir a ponerla en un cara después de las gratedres pero ya me lo voy a ir que le pegó un parquete tortarela me acuerdo de la salta pero si no iba a poner la cara ya no anda esto es más que seguro aquí los poteros no podían andar como que decía como que el mapache es solo mire ya 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 oiga 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 me chito al estar acá vamos a hacer una visitadita no 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 por qué no mire me chito aquí a de andar yo sé que a de andar le podemos ir a hacer una visita y no es lo que le estaba diciendo yo pero no en el sentido que yo lo digo o sea yo tiendo a decir la cosa más profesional más pro la camisa de cuello no es nada vamos a ir a los de mechitos le vamos a proponer a ver a ver si los trabajadores no 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 me parece la idea yo siento que deberíamos ir a donde carmel y que me voy a poner la cara que sea él esa esa es es que por eso anda la camisa de cuello mi amor esperame vos para que contenta ando yo ahorita oye yo que te he hecho pues mi amorcito vos sabes lo que has hecho bien espera dame como vas a creer que yo voy a andar contento si sabes bien lo que has hecho si sabes bien lo que has hecho y que he hecho que ya se me olvidó ya se me olvidó querés que te lo recuerde querés que te lo recuerde si mi amor porque yo no me acuerdo lo que era yo no le he hecho nada malo si a ver lo que es si a ver lo que es si de que me esta hablando pues mi amor si de que me esta hablando espereme pues como voy a creer que tu vas a estar esperando mi amor usted mijerito se me va a ser viejito muy amargado enojado dígame pues que es lo que le he hecho para que dejaste entrar a aquel maestro ah amor yo no lo he dejado de entrar el muy infierno y ademas vengo mas enojado porque ni me entraste la ropa mira toda la ropa que me mojó la que tengo allá ay la mia por que te cuidado yo descuidada no soy mi amor porque no ve como ha estado acá el caporal de este aunque todos tenemos ropa seca mi amor pero ustedes cuida que ya estaba seca la ropa y no la pudiste de entrar no estaba seca pero la podias de entrar mi amor que no tenemos espacio adiando a pasar también porque se ha fijado como se nos metió el agua por ojo venimos mejor a traer ropa casa mi amor se sobe amargado si como ya le digo mi amor se enamoró porque es viejito chimuelo el solo se metió a la casa no lo he estado yo pero me enojas que decir que no te acordás bien saber lo que ha hecho mi amor si me acuerdo pero para que vamos a seguir amargándonos por eso si el viejito es el abusivo imagínese no pero debería de debería usted de detenerlos el día decirle que se fuera de la parte ay me agarró tazos agarrados viejos cochinos mi amor lo que pasa es que no le quise decir a usted por no porque no estará pleito con él mi amor yo no quería que ustedes se enfrentaran porque yo lo sé que te amo mi amor yo te amo ay viejito no llega acá se ignore el viejito amor como cree que no le voy a hacer caso si el viejito me trae si lo trae porque parece que por eso el viejito cochino hasta le corrió el trabajo verdad hola qué pasó y bueno ha hecho eso pues nada estas quedaron buenas no te quemaste no te quemaste ay no ya estaba viejo me voy a tratar a mis cuartos personas mira a ver si ah por cierto ven ah 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 como que no hubiera nadie quien limpiar aquí la casa o esta te vas a caer no 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 david por favor es que es que es que mi amigo hijo es que es que mi amigo hijo es que tenía 32 porque le quería pegar si a él le tiene que pedir también no me he visto no le ha pedido no no lo he visto a ver a ver si no le quería pegar algo que estaba celoso si lo supo si no es mi amigo hijo o no tiene amigo bien problema yo te le creo mas que amigo por eso por eso estaba celoso Ay, Dios mío, yo también choco viendo que aquí pasa una chulada de mujeres ni siquiera aquí, fuera yo en algo pañamiento, chulada de mujeres y yo toda ennodando, mientras que hoy me peiné tan muñeto, una cosita por aquí, un muñeto. Ay, mi Laurita, ¿por qué me la vinde? Tenía días de no ver a mi muchacho, ay, si me mía que estar esos pelos parados ahí, ese lucho no anda rondeando, que no entiende todo lo que yo le digo, ¿qué hago más para que deje tranquila a la Laura si la Laura tiene que andar solo conmigo, no con ese? Ay, ay, ya está, ay, como pela la gran mazorca que tiene, como re bonito los dientes que tiene, como que son de esos grandes maíces, ay, que lindo, él se cree que es, ay, no, la uita que yo aquí, la uita, ya se me imagino, y mi pobre muchachita creyéndole como es tan inocente, que a ella todo le cree, más no sabe el tipo de hombre, ese hijo lo parreje para abajo, Andy, que futuro le va a dar, si yo callejando anda, eh, ay, que chulo, esa sonrisota que tiene de oreja en oreja, yo se la voy a quitar, tendré que ir ahí donde ella, y me lo voy a agarrar, entiendo, el pobrecito, lo voy a hacer para abajo, hasta de modo que la Laura, pues, quede, decepcionada de ese hombre, tan bonita que anda la Laurita ahora, ahora anda bien chula, mi muchachita, voy a hacer mi trabajito, porque, ah, pues, si, uno hay que encargarse de esas cositas, de esos asuntos, y ahorita voy, ay, por cierto, no te quiero que estén desmojando, porque no creas que, mira como va el río, es sucio, y además, te puedes enfermar, y además, te puedes enfermar, y te ha atrasado, vamos, y ya, deje, ya, deje, ya, ya, que ya estuvieran hablando, y ya, 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 esta bonita este libro, esta bonito este libro, si, y mejor déjame entre los ojos, si, me he olvidado de los ojos, oye, oye, probablemente tenemos ropa, yo tengo ropa que en el mercado, en el mercado, y el dejo, ¿Para qué la mano daría? ¡Vamos, a ver! ¡No! ¿O sí? ¡Vamos, vamos! Yo voy aquí. ¡Banco! ¡Banco para ver qué! Un gran pleito que tienen ahí. ¿Pero qué es shooter? No, no sé. La cara es de esas agentes. Una piedra le ponen la cara para que la vean a la cara, pero... No, es que... ... Bueno, yo solo el anzuelo traía. ¿Aquí anda? Allá anda la carnal. Ay, si usted con un gran caldillo como que fuera su parlante. Me gasto, ¿no? Yo le dije que aquí anda. ¿Y dónde? ¿Dónde viven los trabajadores? ¿Aquí? ¿Quién anda aquí? Menchito. ¿Quién se la va a armar el tiempo? Le vamos a hacer una cuenta. Nosotros no vamos a ir a poner la cara. Nosotros lo vamos a mandar a Menchito, que dice Don Varela. Habla, habla. Y dice Don Varela, ¿quién? Si no lleva a los trabajadores, lo va a despedir. Si no, pues nosotros vamos a hacer lo mero, mero tuyo. Si aquí anda ya, pues ya estoy. ¿Podemos despedir nosotros? No, hijo. No. ¿Siento yo, pues? ¿Qué sientes? Pero, pues de mi punto de vista, yo no lo veo así. ¿Y cómo lo ve, pues? Mira. Aquí viven los trabajadores. Aquí anda Menchito. Aquí andamos nosotros. Ajá. Lo que le podemos decir es inventarle una cuina. Le vamos a inventar una mentira. de que dice Don Carlinhos, de que no le lleva a los trabajadores, quienes lo van a mandar a él, somos nada más y nada menos que usted y yo. ¿Y no es con esto lo he estado diciendo yo, pues? Pues sí, pero usted lo dijo más enredado. En cambio yo lo dije ya más específicamente. Ay, yo no me pongo que tres. Ah, granos, pues. Ve y sapo el matate, rey. Sapo, échale. Mira, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.